Y continuamos con las informaciones en Cable Noticias. Fíjense ustedes que una nueva travesía antártica dentro de su carrera iniciará en las próximas horas el San Antonino Julio Jorquiera, quien se embarcará en el transporte Aquiles de la Armada de Chile desde Punta Arenas hasta la Bahía Fildes, en el continente blanco. Antes de partir, nos hizo llegar el siguiente saludo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio Jorquiera Muñoz, soy sargento segundo de Ejército. Me encuentro embarcado en el buque Aquiles desde la ciudad de Punta Arenas, que en una hora más está zarpando hacia la Antártica chilena. Les quería contar que en mi sexta expedición a la Antártica, en esta oportunidad voy a armar una grúa Sennhegoven 613, año 2018, nacionalidad alemana, para prestar servicio en la base O'Higgins por parte del personal de Ejército. Agradecido de mis padres que me dieron la vida y ser un San Antonino de corazón. Saludo a toda la gente, a toda la comunidad de San Antonino, a todos los que me conocen, saludo a mis padres, a mis hijas y un fuerte abrazo a todos.